Democráticos, europeos, no todos, pero se sabe cuáles son, están demoliendo prácticamente el Tripoli con sus bombas y el gobierno supuestamente demócrata y democrático de los Estados Unidos. Porque les da la gana, pues. Porque les da la gana. Hoy tiraron no sé cuántas bombas y están cayendo ya de manera descarada y abierta, ya ni siquiera se molestan en explicar nada, ¿y para qué van a explicar? Es el único dirigente en el mundo que está hablando así, ni siquiera los hermanos Castro. Los hermanos Castro siguen vigilantes y expectantes a ver qué va a ocurrir. Tenemos aquí con nosotros al diputado de Un Nuevo Tiempo del Estado, Zulia, Juan Romero, de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es un honor tenerlo aquí esta noche. Y Oswaldo Muñoz, el periodista y director del Grupo Editorial El Venezolano. Gracias, gracias, Oswaldo. Gracias, Oscar. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde Venezuela y ahora desde aquí? Con esta posición del presidente Chávez con relación a Gaddafi. Bueno, no nos asombra que vaya en contracorriente a lo que el mundo está haciendo. Apoyando a una persona que ha sido declarado dictador, que tiene muchísimos años en el poder y que se resiste a salir de él. Muy parecido a lo que él está tratando de justificar en el gobierno venezolano. Así que lamentamos mucho, nos apena esa posición de la persona que representa al gobierno venezolano, que esté apoyando a una persona que se ha conjurado y que ha hecho tanto daño a su pueblo. Qué tristeza que es el único gobernante, porque como tú dices, Oscar, ni los castros, que son muy amigos de defender a este tipo de líderes o de gobernantes, han salido a defender. Entonces, ya sabemos, bueno, no es que ya sabemos, ya sabíamos hace muchos años qué tenemos en Venezuela. Pero esto confirma que es un amante a la autocracia, a la dictadura y que de alguna manera justifica todo lo que está haciendo y lo que puede hacer para mantenerse en el poder. ¿Se va a Gaddafi si sale vivo a Venezuela? Mira, yo creo, Venezuela es una de las alternativas, yo creo que en el mundo se le ha puesto muy pequeño. Yo escribí esta tarde en el Twitter con mucha responsabilidad que yo creo que Gaddafi puede terminar suicidándose, porque ya a pesar de que un hijo se liberó, el cerco es demasiado evidente como para que él pueda negociar. Ya él no tiene posibilidad de negociación, él va preso, de allí va preso, no tiene otra salida. Y estos tipos de gobernantes son muy fuertes cuando tienen el poder, las armas y el dinero. Cuando no lo tienen, son muy cobardes. Cuando tienen la candela cerca, como dicen popularmente. La candela cerca, como se dice. Diputado Juan Romero, ¿cuál es el estatus de la salud del presidente Chávez? Esto es un gran misterio, no ha habido un solo parte médico, salvo el del médico mayor Fidel Castro y el propio presidente. Si lo sabe Juan es el recoguíne. Mira, precisamente se ha tratado de manipular con el tema de la salud del presidente. No han sido claros. Nosotros desde nuestra posición, por supuesto, le hemos otorgado los permisos que con mucho destiempo ha solicitado, porque siempre lo hacen una convocatoria el viernes en la noche para que el sábado estemos en la asamblea para otorgarle el permiso de salida, que todavía no entendemos por qué confía más en los médicos cubanos que en la medicina venezolana. Pero sin embargo, ellos han tratado de utilizar eso para alejar al presidente Chávez de los problemas de los venezolanos. Nosotros hemos mantenido una posición muy clara, que haga todo lo que tenga que hacer para curarse, para que se restablezca su salud, pero que cumpla con las necesidades que tenemos los venezolanos que ya está cumpliendo 13 años en el poder y no ha podido resolver. Entonces, que no utilice, y eso sí es lo que criticamos, la enfermedad para escudar la inoperancia de su gobierno. ¿Ustedes quieren ganarle sana? Queremos ganarle en las urnas electorales. Mira, hay tantos paisanos, Oscar. Sí, se fueron un grupo de testigos de Jehová y se raparon la cabeza. Que no tenían pasaje, no tenían hotel, aquí consiguieron pasaje hotel y uno tiene en Venezuela. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice el presidente Chávez sobre esto. Va a ser muy importante porque, en base a cómo sigue evolucionando, pudiéramos ir a un tercer ciclo de quimioterapia en los próximos días. Antier, me hicieron evaluación de sangre y otros exámenes. Salí pepiado. Pepiado. ¿Qué quiere decir eso, pepiado? Pepiadito decimos nosotros cuando estamos todos en Maracaibo, sobre todo. Yo lo único pepiado que conozco es la reina pepiada. Ok, está pepiadito, pero la cara evidencia otra cosa. Yo creo que la cortisona, sin ser médico, es lo que todo el mundo dice. El efecto de la cortisona es muy evidente en los rasgos, sobre todo en la cara del presidente. Esa es una novela que no termina todavía. Estamos en el tercer ciclo de la novela porque ahora viene otra quimioterapia que va a hacerse en Cuba. Y no es que él no confíe en los médicos venezolanos. Él no confía en la seguridad de los venezolanos, ni de sus militares, ni de sus anillos de seguridad porque todos están alrededor de Cuba. Y que se filtre realmente. Y que se filtre realmente qué es lo que tiene. Vamos a ver más palabras del presidente Chávez. Y quisiéramos conversar también con el diputado Juan Romero. Uno de los lugares emblemáticos que Chávez no ha podido dominar es el estado de Zulia. Usted, tengo entendido, representa la parte sur al sur del lago Maracaibo, que es la zona fronteriza con Colombia. Correcto. Para hablar si ya había un rumrum por ahí de que terminaba la luna de miel entre Santos y Chávez. Me habla de eso. Cuando regresemos. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela. Con el perdón de Dios, dije, yo creo que uno debe amar más al prójimo que a uno mismo. ¿Alguien me oyó decir eso? Creo que sí. Si no fue en público, fue allí entre mis amigos, mis compañeros ministros, los que saludan, ministras. Pero yo dije eso en alguna ocasión y lo repetí porque comencé a creerlo y a practicarlo. No, pero eso es un error. El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a escuchar la parte de los rapados dominicanos que estaban ahí para verlo en solo segundos. Pero evidentemente había un rumor esta semana de que la luna de miel entre Juan Manuel Santos y Chávez llegaba a su fin. Bueno, mira, estoy asombrado de eso porque el presidente Santos había puesto por encima de los intereses que había entre Venezuela y Colombia la parte comercial. Y había logrado un acuerdo con Chávez para que se pagaran las facturas que Venezuela le adeudaba a los empresarios colombianos. Y eso era lo que había hecho fluir esa relación. Pero sin embargo, los problemas siguen en la frontera con Venezuela, donde hay muchos temas por resolver. Siguen los campamentos de la FARC en territorio venezolano. Aunque el presidente colombiano no los vea, la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela es obvia. Todo el mundo la comenta. Todas las personas que viven en el sector de los municipios de Susmarías, Semprún, Machique, Escolón, que son los que pegan con el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira y del norte del Santander, pues entienden que hay una relación o un tránsito. Una porosidad. Sí. Un tránsito permanente. No hay frontera. Y aparentemente los del ejército venezolano son los únicos que no los ven. Que no los ven. Vamos a ver a los cabezas rapadas dominicanos que fueron para Venezuela. Este fin de semana va a continuar y eso también es un acto de solidaridad con Chávez y de mucho amor porque el partido es un instrumento de transformación y para hacer la revolución. Entonces nosotros invitamos a todos los jóvenes a incorporarse en el PSUV y también a inscribirse. Los que aún no se han inscrito en el REP, en el registro electoral, también pueden hacer ese acto de amor que estamos nosotros considerando. Nosotros en nombre de dominicanos, pues, portamos la bandera de Venezuela en nombre de todos los países latinoamericanos. Bueno, él hablará en nombre de los dominicanos, no habla en nombre mío. Así es. No, pero, Oscar, yo creo que es importante reseñar que en esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, el régimen cerró la publicación Sexto Poder. Además de tener presa a su directora y a uno de sus miembros de su junta directiva, tiene un acto de detención contra su presidente Leosénez García. Nosotros, al estar o no de acuerdo con la portada del Sexto Poder... ¿Cómo explicar qué fue lo que pasó? Dice que pusieron un montaje de funcionarias en el poder, vestidas cabaleteras. Ahora, yo no sé si eso es tan grave o más grave que lo que hace Mario Silva en Lojilla, que saca a la madre, que dice prostituta, que ofende, que acusa, que juzga y que determina. Ha llegado a ese nivel. Hemos llegado a ese nivel. Entonces, si la presidenta del Tribunal Supremo encabeza una marcha ayer ante la fiscalía para protestar sobre esa portada, yo creo que debió haber hecho lo mismo con, por ejemplo, el caso más reciente, la mamá de Miguel Enrique Otero, la señora María Teresa de Castillo, que es un baluarte. Que es una señora. Es una señora, es una mujer que le ha entregado su vida a Venezuela, al arte, en fin, a tantas obras de carácter social, sin embargo, sobre ella no salió nada en defensa. Casada con Miguel Otero Silva. Con Miguel Otero Silva, ¿no? Y hija, la mamá de Miguel Enrique, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que esas cosas demuestran lo fracturado que está el país. Lo difícil en este proceso de integración, ahí tenemos la esperanza puesta en la mesa de la Unidad Democrática para que salga un solo candidato en febrero 12 y que sea ese candidato, con la voluntad de todo el pueblo, que derroque electoralmente a Chávez, como decía el diputado, nosotros queremos a Chávez sano y salvo. No lo queremos enfermo porque la cola de los juicios va a tener que, va a tu salen esperar, porque la cola de los juicios que tiene nacionales e internacionalmente no le va a dar tiempo los años de vida que le salen. ¿Y sabiendo eso va a entregar el poder? Paralelamente a eso, lo que realmente a nosotros nos interesa es corregir el rumbo que tiene Venezuela. Lamentablemente se ha desaprovechado unos años de bonanza, producto del precio del barril del petróleo, y no se ha conseguido realmente el camino de la prosperidad para Venezuela. ¿Va a entregar el poder? El pueblo venezolano se lo va a indicar. La Fuerza Armada, la Fuerza Armada va a jugar un papel importante. Yo tengo confianza de que ya el pueblo venezolano, sobre todo el caudal importante de votos que están en los estratos de CDI, entendió que Chávez puede cumplir sus amenazas, pero nunca ha cumplido sus promesas. Juan Romero y Osvaldo Muñoz, muchas gracias. Como dice Jacobo Gorti, nos halaron el gatillo del tiempo. Muchas gracias, un honor tenerlo aquí. Gracias, Osvaldo. Al volver, narcotraficantes siembran el terror durante un partido de fútbol de primera división, transmitido en vivo y directo por televisión. Las balas impactaron en varias zonas del estadio, y gracias a un milagro no hubo muertos. Así está México. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo.